Todos los establecimientos educativos de Santo Domingo están siendo considerados para el proyecto Escuela Segura. ¿En qué consiste este programa? Se lo contamos a continuación. Aquí están los modelos a seguir, quienes nos van a colaborar como brigadistas. 24 niños y niñas de la Escuela Osvaldo Custode, ubicada en la cooperativa El Proletariado, son los brigadistas que vigilarán que no se vulneren los derechos de sus compañeros. Como ellos, otros 11 establecimientos educativos también tendrán sus propios guardianes del orden dentro del plantel. Como parte del proyecto Escuela Segura, que ha emprendido el Gobierno Nacional en coordinación con la policía. Cualquier tipo de evento inusual que exista, ellos van a comunicar inmediatamente al señor coordinador y ellos comunicarán al policía que está a cargo de cada escuela y se brindará el trámite correspondiente según sea el caso necesario. El director del establecimiento educativo, Antonio Bravo, sostiene que es primordial este tipo de actividades, pues el sector es considerado como conflictivo. Aquí se han presentado muchas denuncias de robos, de pandilleros muchas veces. Entonces, nuestra institución queremos que cambie esta situación para así tener unos alumnos para la sociedad de lo mejor. Los brigadistas recibirán charlas sobre diferentes aspectos para que puedan desempeñar su labor. Vamos a dar charlas también con la DINAPEN, antinarcóticos, bomberos, Cruz Roja, también con gestión de riesgos. Con la implementación de este tipo de acciones, las autoridades, padres de familia y la policía esperan, además de brindarles las responsabilidades a los estudiantes, aplacar los índices violentos dentro de los planteles.